A partir de una película inconclusa, un director de cine vive, viaja y registra sus memorias, como pequeños poemas y relatos audiovisuales, en un manifiesto político en defensa del locoir, cuáles son las formas de familia y de felicidad que construimos, qué cine se debe hacer para este nuevo mundo. Quir Dagueres es un viaje sensorial y filosófico que mezcla documental, diario íntimo y autodicción. Gracias por ver el video.